Mucha atención que 6 personas fueron capturadas cuando transportaban en un camión insumos supuestamente para fabricar alucinógenos en la región del Bajo Calimán. En flagrancia cuando transportaban en un vehículo de carga pesada 4 toneladas de insumos sólidos que según el comandante de la policía servirían para la creación de más de 3 toneladas de narcóticos en zona rural de Buenaventura, pues al parecer el material sería transportado hasta el Bajo Calimán. Con esta incautación se frustra la producción de unas 3 toneladas de droga, hay 6 personas capturadas por este hecho es una muy buena noticia para el pueblo de Buenaventura para limpiar un poquito lo que nos atormenta esa es una actividad desarrollada en la lucha contra el narcotráfico. Según lo manifestó el oficial, la incautación se logró después de que unidades de la policía realizaran un trabajo de inspección al vehículo sobre la vía alterna interna hallando el material. De acuerdo con las investigaciones, los insumos serían entregados a milices de las FARC para la realización de droga que luego sería exportada al exterior. Las 6 personas, al igual que los insumos incautados, pasaron a manos de las autoridades competentes. La Cámara de Comercio de Buenaventura invita al Seminario de Ventas y Servicio. Capacite su personal en todo momento y en especial para marcar diferencia con la competencia y ganar clientes. Jueves 26 de agosto, de 7 a 9 y 30 de la noche, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Descuentos por grupo, cupo limitado. Informes al teléfono 24-236-23, extensión 34, dirección de promoción y desarrollo o al celular 320-273-9376.